Bueno, vamos a iniciar el segundo tiempo. Por ahorita Guanacos ganando. Hay algunos cambios, a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! Vamos a iniciar el segundo tiempo. 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 Vamos a iniciar el segundo. Vamos a iniciar el segundo tiempo entonces. Vamos a iniciar el segundo tiempo. Vamos a iniciar el segundo tiempo enぉn. E? Czyli, correcto. E arré Dele. Hele. Hele el segundo tiempo. Hele de cada semana. T scalable aquí Nepiñegas ¡no logra llegar! ¡H sales! y 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 bueno al parecer fue nada más un drama para sacar una tarjeta roja está como si nada el joven así es el fútbol lo que debemos de hacer es evitar los errores y las faltas pesadas para que no nos para que no nos afecten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ven más Dios que llega allá! ¡Ven más de la puesta! ¡Ven más de la puesta! ¡Pero no con mucha efectividad! ¡No está bajo este balón! ¡Ahí está entonces Guanacos! Intentando todavía ampliar la ventaja, por favor! Bueno ahorita lleva uno menos Guanacos hace... Unos menos allá de Guanacos Una tarjeta roja fue expulsado del muchacho Tiene la ventaja Ahorita Club Deportivo de Guatemala Estirábamos con una fuerza ¡Tranquilo! ¡Tómese su tiempo! ¡Cállate! ¡Ese parece que no fue nada, 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 nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues este es todo el público que se ha hecho presente, la mayoría están apoyando al equipo de Guatemala, tanto como por aquel lado y de este lado. Ahorita el equipo rojo lo que debe hacer es tiempo para quedarse con ese 2-1, no apresurarse y no cometer errores y aprovecharlas. Con otro gol queda bien. Solo necesita uno. Gracias. 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 ¡Ahora! 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 Bueno, ya hay una falta también para abrir los equipos rojos ¡Ahora! 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 un saludo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bueno! Entró pero fue a Oxidey pero está muy emocionante el partido señores ahí podemos escuchar la hermosa marimba de guatemala hermosa música bueno por lo que se ve el equipo de guatemala tiene más oportunidades que los rojos por lo tanto el portero tiene que estar atento nuevamente coronel aquí los muchachos tienen que defender como sea como sea está bastante difícil de pasar a estos muchachos blancos están fornidos están fornidos muy fornidos y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos Creo que en este caso El equipo rojo no debe de No debe de esperar el otro gol Porque serían los penales Y eso creo que Le afectaría Tienen que aguantar ellos ¡Sol! ¡Sol! ¡Bien! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos llegado al tiempo final. Solo estamos esperando lo que agregue el árbitro y lo que va a pasar. es esta rara. estando no mientras va a pasar dos horas. está rito en tiempo, que esta otro lo que va a pasar, muy caliente... Al parecer el medio metro y lo que va a pasar, que de nuevo izquierdo sea con nuestro carro. Sí, ya está. han perdido bastantes oportunidades que necesitan bueno ahí cayó un leccionado esperamos que no se haga nada no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos campeones de la Liga MX! ¿Algunas palabras? No, no, que estuvo reñido el partido. Estuvo bueno. Estuvo bueno, ¿verdad? Buenas atajadas. Sí. Bueno, ahí tenemos a los Guanaco UFC contentos. Bastante merecido. Y ahí tenemos a la barra. Vámonos. A ver, ¿algunas palabras que tengas tú? Muy bien, chico. A mi equipo. A mi equipo. Ok. Felicidades. Está bien. Bueno, vamos a esperar la entrega de los trofeos.